Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Muchas gracias, Cintia. Y bueno, pues estamos escuchando Kumbhala. Vimos hace pocos días que la salud del sax, este emblemático miembro de la banda, una banda con la cual yo crecí, yo de las primeras bandas que llegué a ver en el look, en la última carcajada de la Kumbancha y en Rockstock, estoy hablando de, híjole, ya mejor ni le hacemos cuentas, fue a estos amigos de Maldita Vecindad. Y sí, pues crecí con ellos. Para mí el mejor disco de Maldita Vecindad fue el primer disco, donde empiezan con Apañón. Y bueno, pues de ahí ya viene una gran cantidad de música y de otras canciones tantas más. Gerson, ¿cómo te va? Buenos días. Muy buenos días, querido Jaime. Pues sí, escuchamos Kumbhala, del grupo Maldita Vecindad y los chicos del Quinto Patrio. Y fíjate que pues ponemos esta canción de esta querida banda de allá de Tacubaya. Saludos a mis amigos patreros de la Prepa 4. Porque pues hace unos días, Sax fue víctima ahora sí que de las fake news y en algunas redes sociodigitales, pues por su delicado estado de salud, pues algunos medios lo dieron por muerto. Y esto ha generado pues que diferentes cantantes y bandas en el polémico Vive Latino de la semana pasada le retiran un homenaje. Y pues ¿por qué ponemos esta canción? Pues porque también hay un delicado estado de salud en el mundo de las audiencias, del coronavirus y de las pandemias de las fake news. Pues Jaime, el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo los periodistas que trabajan en algunas salas de redacción, de prensa, producciones de radiodifusoras, como es nuestro caso, pues ya se están trasladando, ¿no? Al aburrido, pero quiero subrayar necesario home office. Esto que ha generado, Jaime, pues para muchos podría ser que se interprete como vacaciones. Los jefes lo han subrayado, no son vacaciones. Y lo que hemos estado viendo es el aumento de ratings de televisión, el aumento de tráfico en las redes sociodigitales. Te voy a dar algunos ejemplos, amigo. Por ejemplo, el periódico de New York Times, The World Journal, Vanity Fair y algunos otros, pues han... ¿Qué han hecho estos medios? Han creado diferentes contenidos infantiles, un newsletter que se ha difundido a diferentes horarios del día, contenidos gratuitos, en donde muchos de los usuarios han estado recibiendo esta información que está alejado de las fake news. ¿Qué más los especialistas? Por ejemplo, el periódico Chicago Tribune menciona el testimonio de Mark Bipsmer, que es un epidemiólogo de la Universidad de Harvard, quien aseguró que en estos días ha recibido más de 100 solicitudes de entrevistas diarias, lo que ha originado que él le dé una prioridad a los medios de libre acceso. También los medios de información, pues como todos sabemos, han generado un tráfico interesante. Esta semana se difundió que en la Unión Europea le pidió a plataformas como Netflix y algunas otras donde se difunden contenidos de entretenimiento, bajar la calidad de sus contenidos, debido a que ellos piensan que se pudiera colapsar la red en estos países. Esto ha generado también que en el mundo del cine, Jaime, películas como Pandemic, tú ayer en Twitter ponías y ya habíamos visto esta serie en Netflix, bastante interesante, ¿no?, de las pandemias. Pues la verdad es que este tipo de contenidos son los que se han estado consumiendo por parte de los lectores y de las audiencias. Y otro lado también súper interesante es cómo diferentes plataformas o usuarios como ArrobaLevMacu, lo repito, ArrobaLevMacu, han difundido diferentes hilos donde se han generado cadenas de contenidos gratuitos. Él escribió el 16 de marzo que en una lista se han difundido 300 películas de manera gratuita. En España también, Jaime, la semana pasada 75% de la población, que es cerca de 32 millones de personas, observaron las televisiones de los ratings más altos. Solamente he superado, para que te des una idea, por la final entre España y Holanda, en el Mundial de Sudáfrica, donde 88% de las audiencias observaron, en este caso, estos contenidos. Y ya casi para terminar, en México, ¿qué está sucediendo? Pues esto ha generado toda una oportunidad, así lo veo, para marcas, para empresas. Esta semana la consultoría Porter Noveli difundió que México es el tercer país con más conversaciones acerca del coronavirus, acumulando más de 881 mil 356 menciones, esto del primero de enero al 16 de marzo. El sentimiento, Jaime, que es bastante interesante, es un sentimiento de enojo con 38%, de humor con 31%, de preocupación con 21%, de tranquilidad, y qué bueno que lo tengan así, en contra de los hipocadriacos, 6%. Y pues, hay un tema también interesante, los famosos challenges, yo no te he visto que estés ahí dominando el balón desde tu casa, en lugar de un balón, un rollo de papel. Ha habido, pues, diferentes actividades para derrotar el ocio y el sedentarismo, a través de dominadas con un papel de baño, con bailes, dominando a todos los amigos. ¿Cuál es el emoji más compartido en estas conversaciones? Es el emoji en el cual está la carita cubierta de un, valga la redundancia, de un cubrebocas, con 11.6 mil millones de difusión en nuestro país. Y pues, ahora sí, Jaime, hay diferentes tipos de pandemias en manera de comunicación, y pues, el coronavirus también puede transmitirse a través de las relaciones sexuales. Esa es una pregunta que se han hecho en Google. La Organización Mundial de la Salud ha confirmado, pues, que eso no es así. Y el doctor Benito Aldarami ha declarado que, por fortuna, pues, y por ningún motivo, para todas las personas que nos están escuchando, pues, no hay una forma real de contacto a través de las relaciones sexuales. Y otro dato también que me ha parecido bastante interesante es como The New York Times ha contactado a Twitter porque ha identificado diferentes ejemplos de tweets que contienen información errónea, y esto que ha generado esta red social digital, según las cuentas, hayan sido suspendidas para no difundir información falsa, y pues, todo esto en un contexto de que la fuerza moral nos acompaña. Pues sí, hay que ver qué es lo que sucede, Gerson, y hay que estar, pues, atentos a todo lo que diga la autoridad, sin duda, y dos, este, pues, cuidándonos también, haciendo parte de la sociedad civil su tarea, su responsabilidad, y salir pronto de esto. Y sabes también qué, activar la economía, estar con los negocios cercanos a tu hogar, las pequeñas y medianas tiendas, lo que ayer platicábamos de Uber, por ejemplo, si no vamos a salir de casa, pues, estar con el restaurante favorito, no sé, tantas cosas que podemos hacer que estén de nuestro lado. Gerson, te abrazo, te deseo lo mejor y a cuidarnos mucho, ¿eh? Yo también te abrazo, pero de lejitos, amigo, que estés muy bien. Bye, bye. De lejecitos. Que estés muy bien. Hasta luego, es Gerson Hernández, él es comunicólogo, él es experto en todo esto, en cómo se da el mensaje, y cómo lo recibe también el mensaje a quien va enviado este. Y hablando de mensajes, mire lo que dio.